El Folclor Andino presenta aquí de la ciudad heroica de Tarnar y esto suena Ahora vamos para arriba la gente de la Diosa, la gente que está tomando su rica en la cita Y ahora sí, todo el mundo a seguir bailando, a seguir gozando en este bonito carnaval, señoras y señores Vamos Franco y el domador y esto suena Gracias a los vicios de Ricorería de Marcela Aquí está, el uno de los pocos, en el fin Y la gente, la gente va a estar ahora, así como a ellos lo quiero Y ahora sí, y las manos, las manos arriba Las manos, las manos arriba Comí la chile y el tamar, buscó la carne de coral, para llevarla a mi amada Tú sabes cuánto la quiero, para llevarla a mi amada Tú sabes cuánto la quiero Cruzó la isla y cantaba, al botón del mar de Guajarín Aquí dale una perla, para llevarla a mi amada Y ahora sí, dale una perla para llevarla Ay si de vida, cuanto te quiero Eres mi divina, rájame en mi Ay si de vida, cuanto te quiero Eres mi divina, rájame en mi Y los manos arriba, las piernas arriba ¡Ey! 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 ¡Es que era así! ¡Ey! 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 ¡Ay sirenita! ¡Cuanto te quiero! ¿Dónde estás, Anita? El que tanto te ama Os sentimos curados, noyes ¡Siempre gana, sí! ¡Ahora de Maragua! ¡La gente de Mariosa! ¡Tanto más su pasita! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Mustafa! ¡Ya ahora! ¡Y si! ¡Y la celda arriba! ¡Ey! 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 ¡Se me daba la arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva! ¡Se me daba la arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se me daba la arriba! Para llevarla mi amada Tú sabes cuanto la quiero Para llevarla mi amada Tú sabes cuanto la quiero Cruzó la isla y el cantamán A la boca del barba parís Conchita la munda perla Para llevarla mi amada Conchita la munda perla Para llevarla mi amada Para llevarla mi amada Cruzó la munda perla Vamos, Invento Cruzó la munda Ahí está la munda perla ¡Hola! Ay, Sirenita Cuanto te quiero En el gusto de mi vida Razo de mi espíritu Ay, Sirenita Cuanto te quiero En el gusto de mi vida Cuando me gozame al bien ¡Cállate mi espíritu! ¡Ahora mis hermanos! ¡Ello muy ojo! ¡Ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Amorilito! ¡Muy bien, Peter Magallá! ¡Mendita! ¡Se adoran mis señores! ¡Maldas y morirlo! ¡Que la verdad es la gana maravillosa Muchas gracias por el transporte Mustaja Para ti, continuamos más En el escenario La cumbre unidad del Perú Seguimos por el Javier Plástico Para ti, Freddy Saúlía Contribuido para Viverrida Real Para ti, todos vistas privadas de Vincituana La gente maravillosa de Ciudad Nueva Vamos, José Luis Larino Joshua Siluano, perdidando conmigo Para la gente maravillosa El Club de Santa Cecilia Que esto suena Y este gran clásico Esta canción Para todas las colegiales De la Hora y Catanda ¡Qué bonito! ¡Qué pasacito jurado, doña! ¡Y su grupo! ¡Énesis! ¡Mira, gente! ¡Vamos, depresión, arriba! ¡Vamos, venga, depresión! ¡Vamos, arriba, arriba! ¡Qué parida! ¡Viva, vamos, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va, viva, ven, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva, vamos, arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hey! ¡Quinda hoy! ¡Vamos,じゃない! ¡Voy de estar! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! Tengo despedida, te estaré esperando, quiero acompañarte hasta tu casita Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla, mi hermosa colegiala, colegialita, ¿a qué hora se verí? Quiero tenerla, quiero besarla, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla, mi dulce amor Quiero tenerla, 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 quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, quiero besarla, mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, mi dulce amor Quiero tenerla, mi colegiala, mi dulce amor Quiero tenerla, mi dulce amor Quiero tenerla, mi dulce amor Quiero tenerla, mi dulce amor Corazón, corazón, y divas a vuestro corazón Corazón, corazón, y divas a vuestro corazón No va a marquinar la ley de Dios, solo la corte no tiene No va a marquinar la ley de Dios, solo la corte no tiene Arriba los tacitos, arriba, 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 arriba ¡Así! ¡Así! ¡Toma! ¡Toma! ¡Señorán! ¡Señorán! ¡Chicalina! ¡Tolito! ¡Señorán! ¡Grabajo Pancelera! ¡Venida! ¡Arriba Cuchera! ¡Tolito! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Cuchera! ¡Ven aquí en Perú! ¡Buena barata! ¡Ah! Te diste y me encantaba Y así eres tú, tu señor Te diste y me encantaba Y así eres tú, tu dueño Música 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 Que ella me engañaba con el mejor de mis amigos Que ella me engañaba con el mejor de mis amigos Iba a pensarlo, que me imaginaba Que mi cepa no sea mi engañaba Iba a pensarlo, que me imaginaba Que mi cepa no sea mi engañaba Señor cantinero, ¿cuántas cervezas para mi princesa? Señor cantinero, ¿cuántas cervezas para mi princesa? Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque mi pecho no era de vida Quiero olvidarla y nunca recordarla Porque mi pecho no era de vida Y eso sí, que es para ti Oye, afuera ¿Cómo baila? Rigo Sonia Contreras Kio Y Ana Grinque Vamos ahora, chicanitas Desde el paraíso del país del pasado Este grupo correjo De la gran человека del pasado A partirte de marchas Salud, salud, salud Y otro, chino Salud, salud, salud Esto, esto, esto Esto sí Ahora sí Estamos juntos Ando tomando, hasta ir a mal a ti, que te enamoré, y me enamoré, mis padres de ti, y que yo no podía, sin hacer caso, sigo tomando, así es mi vida, así es mi vestido. Ando tomando, hasta ir a mal a ti, que yo no podía, sin hacer caso, sigo tomando, hasta ir a mal a ti, que yo no podía, sin hacer caso, sigo tomando, así es mi vestido. Y me abandonando, así es mi vida, así es mi vestido, ando tomando por enamorado. Y me abandonando, hasta ir a mal a ti, que yo no podía, sin hacer caso, sigo tomando, así es mi vestido. Ando tomando, hasta ir a mal a ti, que te enamoré, mis padres de ti, y que yo no podía, sin hacer caso, sigo tomando, así es mi vestido. Así es mi vestido, ando tomando por enamorado. Y las cantinas, ando tomando, por esa ingrata, que me abandonas, por eso yo como tú, cuando el amanecer. Con esta chola que te abandonaste 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 Para Nelco, para el Chino, gracias a Nicolaría de Marcela y Terraso Males. Y Narequipa. Nicolás Muñez. Marina Rosana Canaza. Música. Suéltamelo, suéltamelo. Música. Tierra amada, te recuerdo con mi casa Mi adolescencia, tu recuerdo con las cambias Tampada de fuego, vuelve mi alma A tocarte mi guitarra, cruzo tu nombre Y le sigo tu nombre, voy a ver tu sueño Cuando yo la quiero, cuando puedo yo mirarla Atención y nos tiraron, a pa' esta pena Sopro, sopro yo, yo, por eso recuerdo Ay, qué dolor Ay, qué dolor, siente mi corazón ¿Por qué vuelves mala conmigo? Mala, vete, vete de mi lado Ya no te quiero, ya no te quiero, tío Ya no subas Acá, vaya Stanley Tierra a lo mejor Te quiero, tía, señor Tierra, cláops dere, cuerto, puerto Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Alza la mano, alza la mano, alza la mano, si estás bailando Alza la mano, alza la mano, alza la mano, si estás tomando Gracias, señor David, para las cámaras de producciones anónimo Para David, para David y señor esposa Pati, mucho cariño Ya no llores, ya no chupas, presentando Es el gran clásico musical Para Yuli, su pozo José, su pozo José, poche coche Ya nací, seguimos, 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 damas y caballeros Y el sube ¡Ajá! ¡Y en la pinta tropical! ¡Egrupo! ¡Qué decir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira hacia arriba! ¡Ey! ¡Mira hacia arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Este es tu lujo! ¡Genecí! ¡Perú! ¡Mira para todos al lado! ¡Como dice! ¡Muchacita! ¡Amigusa! ¡O de tus cantos! ¡No me dijes de dormir! ¡Muchacita! ¡Amigusa! ¡O de tus cantos! ¡No me dijes de dormir! Parece que era su vida, parece que divinará Parece que era su vida, la hora de la guerra Parece que era su vida, parece que divinará Parece que era su vida, la hora de la guerra ¡Ahhh! ¡Cesanarito! ¡Me ocurre! ¡Uno! ¡Ronald! ¡Ronald Narigo! ¡Para transporte, muchajas! ¡Para los giletos! ¡Eh! ¡Con la cena para arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con la cena para arriba! ¡Con la cena para arriba! ¡Eso es! ¡Con la cena para arriba! ¡Perú! 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 ¡Eso es! Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido, esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido, esa es la pura verdad El día que yo me muera, no los tristes recuerdos quedarán Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado, esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Llevaré lo que he sufrido, esa es la pura verdad Llevaré lo que he tomado, llevaré lo que he gozado Que voy a regalarme contigo Que será una verdad En el paraíso, en el marido encantado Un diario querido En el marido Y lo matamos Una gotecilla En el marido Sobre mi mesita Me puse a escribir Sobre mi cajita Me puse a llorar Y te la piste Maldito pa' mí Solo dos testigos De este loco amor Maldito pa' mí Maldito la pisteo Si andas con él Y me puse a llorar Maldito pa' mí Maldito la pisteo Si andas con él Y me puse a llorar Y me puse a llorar Maldito la pisteo Maldito la pisteo En el escenario Los pasantes a bien y cuatro Alejandro Y Salina Y tú Y una bella de sida Si, 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 si Sobre mi mesita Me puse a escribir Sobre mi camita, me volví a ayudar Este es el pistero, algo para mí Soy un nuevo destino, este es el otro amor Maldito papel, maldito lapistero, si haces con él, dile que yo muero Si estás con él, dile que yo me muero Bueno señoras y señores, les compramos presentarles el escenario a los pasantes de 2024 Al señor, al señor Alejandro y Sabina Ay, está lo pasando en 2024, la fiesta está garantizada para el año Y ahora sí, seguimos saludando también a nuestro amigo Yusua Ciguaino Se cayó la yunza por ahí, a ver, a ver si lo levanta la yunza A ver si lo vuelven a cortar Se cayó la yunza ahí, 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 ahí Levántale, levántale Donada, ese está donado por César Larico ¿Dónde está nuestro amigo de Transportes? Buzaja Mi gran amigo Gilberto Buzaja Para nuestro amigo de la Mosellada Espresión Andina ¿Dónde está la Mosellada Espresión Andina? ¡Ven una bulla! Ahí está la Cruz de FAS también presente junto con ellos Ahí están ¿Dónde está Eliga Sanquise? El presidente, el fundador Ahí está, ahí nos vamos a la cervecería El Matatán Ahí está, felicidades a nuestros amigos Sonido con Capi Con mucho cariño Ahí está, ya nuevamente para el año 2024 Estamos nuevamente contratados gracias a Sabina y Alejandro Fotógrafo El grupo Génesis Presente también Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde están nuestros amigos de Beto San Francisco? La gente de Barrio Nuevo Nuestro amigo Solo para George La señora Beto Un amigo para todos ustedes Y ahora sí Para nuestro amigo del Popular Sambo ¿Dónde está? ¿Para cuándo el perigo? ¿Para cuándo? Ajá Sí Saludos para todos los pichangueros Todos los pichangueros De verdad No me acuerdo mucho su nombre Pero para todos ustedes, sí ¿Cómo no? Y ahora sí Quiero mandar saludos Me siento bien para Discúlpame Bueno Se hace un llamado A los pasantes de 2023 Al señor Rogelio Y a la señora Fanny ¿Dónde están los pasantes de 2023? A ver Se han perdido los pasantes de 2023 En el escenario solamente están los pasantes de 2024 Y estamos nuevamente contratados Nos dicen Muchas gracias La gente de Lima La gente de Gamarra Galería Azula Ahí está Seguimos bailando este gran Gran temazo musical Señoras y señores Me complaco presentar a ese gran vecino Que están dando mucho de hablar En Sudamérica y todo el mundo En los arreglos del señor José Jurado Ordóñez En la composición de gran Willy Rojas Se habla En la voz Del tomador Francois Y este tema se llama El 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 Cortavena Ahí está Seguimos saludando Para mi gran amigo César Larigo Ahí está César Larigo Gracias por las cervecitas Y esto suena Aquí está José Sino Jurado Ordóñez Y su rumbo Que vestir Mira manitos Olvídate Es Rápido Olvídate Querido Olvídate Si tú te vas de amor Me corto las letras Si tú me dejaron Prefiero morirme Cuánto tiempo Cuánto tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si la nada ha importado Dime, dime por qué Quieres marcharte Quieres marcharte Dime mi amor Por qué quieres marcharte Y si te vas Adiós amor Y que seas feliz Vamos Alejandro Vamos Alejandro Alejandro Arriba smart Maritos Arriba larga Vamos Hey 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 Vamos Alguien lo quiero Si tú te vas amor, me corto la cena Si tú me dejas tiempo, prefiero morirme ¿Cuánto tiempo hemos seguido? ¿Cuánto tiempo te he amado? Yo no me quería dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, ir y marcharte Si tanto empiezas a seguirte, pues lárgate Antes tu varía la pena, ahora ya me das pena Si tanto empiezas a seguirte, pues lárgate Antes tu varía la pena, ahora ya me das pena Antes tu varía la pena, ahora ya me das pena Decías que me quería, decías que me amaba Decías que me quería, decías que me amaba Decías que me querías, decías que me amaba Y guía con tus caricias, tú nunca me has querido Y guía con tus caricias, tú nunca me has amado Una noche de tu corazón, como niño me ha engañado Una noche en tu corazón, como dicen vengan ya los Júganes a mi cariño, hiervita para la hierba Júganes a mi cariño, hiervita para la hierba Hiervita para la hierba, hiervita para la hierba Hiervita para la hierba Jurecimos con la mano arriba, jurecimos con la mano arriba Oye, oye, la gente es soltera, los solteros con las manos arriba, los solteros con las manos arriba, para arriba, para arriba, internacionales, ven así, ven así, ven así en tu corazón, ese es el bicho. Si tú te engañas mi sopelita a traicionarte, si engañarlo, engañarlo a ser la choriza, ven así, ven así, ven así, ven así, ven así. Decías que me querías, decías que me amabas, decías que me querías, decías que me amabas. Decías con tus caricias, tú nunca me has querido, decías con tus caricias, tú nunca me has amado. Una noche en tu brazo, como niño me engañabas. Una noche en tu brazo, como niño me engañabas. Júgates con mi cariño, que es mi hijita mala hierba. Júgates con mi cariño, que es mi hijita mala hierba. Júgates con mi cariño, que es mi hijita mala hierba. Ahí está Josécito Jurado Nuestro amigo David Está de Orobasico Está cumpliendo años El día de hoy Deberías aprovechar El guía Sol y Sombra Porque en Sol y Sombra El cumpleaños no paga Ah, Pichón Es el Pichón Para nuestros amigos Para los Picos El Miguelito De la Orgueza Vicente Vera El Gubker El Gubker Doctor, Doctor Para nuestros amigos Para los amigos De Barrio Santa Bárbara Vamos, César Larigo Para los amigos Salud, salud, salud Y disfrutando de rica Cervecita, salud Señoras y señores Quiero informar Y aclarar también A la gente maravillosa De Tacna Ay Salud Nuestro amigo Josécito Jurado Recontra Archie Mega Súper Solterino Confirmado, confirmado La gente maravillosa Para toda la gente La fanaticada De José Jurado Ordoñez Solterino Sonido Cancapi Oficialmente Soltero Está rico Uy, uy, uy Afinando garganta Ay, ay Vamos Miguel Aco A la gente maravillosa Con José El grupo Unas y Bonitos Vamos Miguel Aco A la gente maravillosa Con la gente maravillosa Que solo quiso tu hermosura Que solo quiso tu dinero ¿Dónde está tu hermosura Mujer? ¿Qué te pasó? Sacá de tejeria Hola gente La banda ¿Va David? ¡Fuera! Y la mano La mano Se arriba La celana Se arriba Y la mano La mano Se arriba Dito Se arriba La celana Ahora tu vida Está perdida Nadie confía en tu cariño ¿Veis que ya vale tu depresión? Ya no me importa tu cariño ¿Veis que ya vale tu depresión? Ya no me importa tu cariño Ahora tu vida Está perdida Nadie confía en tu cariño ¿Veis que ya vale tu depresión? Ya no me importa tu cariño ¿Veis que ya vale tu depresión? Ya no me importa tu cariño No sé dónde está Esa hermosura ¿Qué es lo que pasó? Nadie te quiere Ay, no me importa tu cariño No sé dónde está Esa hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere Marrilla, 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 marrilla ¡Veis que ya vale tu cariño! ¿Dónde, dónde está? ¿Dónde, dónde está? Esa hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere ¿Dónde, dónde, dónde está? Esa hermosura ¿Qué es lo que pasó? Ya nadie te quiere Ya nadie te ama Oye, prueba, señor Oye Ya nadie te ama Oye, yo ¿Y si tú? Con lo que se cae el viento la arrebató Tu misma tienes la culpa por no saber querer Perversa mujer Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti ¡Francí, allá! ¡Francí, allá! ¡Ven a la ruta! ¡Caura, caura! ¡Vamos, José! ¡Echale el tomate! ¡La mordillera que se matía! ¡Que se matía! ¡Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! ¡Echale el tomate! ¡Se acordaran! ¡Oye, especial! ¡Echale el tomate! ¡Echale el tomate! ¡Oye, especial! ¡Echale el tomate! ¡Ja, no irá! ¡Echale el tomate! ¡Echale el tomate! Tu misma tienes la culpa con no saber querer Perversa Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada, nada de ti Mi amor te entregué Mi vida también No quiero saber Nada, nada de ti Para la gente que me gusta De galería azul La gente de la barra Para César Radico ¿Dónde está César Radico? Salud para ti César Radico Para la goceñada super de presión Vamos a salir hasta el 15 Vamos Joel Lucía Para los tres amigos de la barrería de Chum Más besos borrachos Oye, me borracho por ti Tocapi Sonido clarito Uy, uy, uy Para mi amigo Edmar y David ¿Dónde está David? Salud, 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 salud Salud, salud, salud Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños David Feliz cumpleaños papi Muchas felicidades Que la pasen muy bonitos Y no tomen mucho Tranquilo Yo no veo tío, dime Salud, salud Vamos a viajar Ponlo más clarito Vete yo también Y el Soso Aquí están Los muchachos Del grupo más completo del Perú Josécito Jurado Ordoñez Conquistando a todos los corazones De la costa De la sierra Feliz cumpleaños David Y de la selva Continuamos, continuamos En el show En el show Y el Soso Para el barrio Santa Bárbara Con uno Ronald Arico Y el discobar 1212 Santiago de Chile Que bonito Muchas gracias David Muchas felicidades Si Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí Que te sigas feliz A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí Que te sigas feliz A mi corazón Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Pues es tu mi cielo Y gloria me ve Porque estoy tan solo Porque estoy sin verte Este es tu mi cielo Y gloria me ve Adivina que estoy 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 Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Es lo que hicieras feliz a mi corazón Cuando te encuentres muy lejos, acuérdate de mí Es lo que hicieras feliz a mi corazón Ay, ay ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy tan solo? Y este es tú mi cielo, mi gloria me dé ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy tan solo? Este es tu infierno, y gloria me dé ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy tan solo? Este es tu infierno, y gloria me dé ¿Por qué estoy tan solo? ¿Por qué estoy tan solo? Este es tu infierno, y gloria me dé Borracho en las cantinas, comando buenas firmes No sé por qué tú te burlas, no sé por qué tú te alejas Por culpa de tus engaños, perdido ahora estoy Por culpa de tu traición y borracho Por culpa de tu traición y borracho en las cantinas, comando buenas firmes Por culpa de tu traición y borracho en las cantinas, comando buenas firmes Por culpa de tu traición y borracho en las cantinas, comando buenas firmes Por culpa de tu traición y borracho en las cantinas, comando buenas firmes Por culpa de tu traición y borracho en las cantinas, comando buenas firmes Por culpa de tu traición y borracho en las cantinas, comando buenas firmes Por culpa de tu traición y borracho en las cantinas, comando buenas firmes Oligón, oligón, quítame la vida Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco, que me pone poquito a poco Esa negra linda Que me tiene loco, que me pone poquito a poco ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! Ahí está una delante de historia en la primera voz Del tomador Brancoya combateando de la mano Del señor José Jurado Otoñez Internacional Génesis El saludo especial para Víctor Valda La señora Yolanda Cacicatari ¿Dónde está la familia Cacicatari? A ver, arriba de las manos Para nuestros amigos de Santa Cecilia Para Pulito Mi Barrio también Vamos a los chitos grandes Yolanda Cacicatari Como Freddy, el popular Sambo Para el barrio Santa Bárbara Barrio Santa Bárbara En Yonguyo Claro que sí, la familia Larico La familia Pizacoma también Salud, ahí está presente ¡Hola, esa familia Pizacoma! Échate en base, papá La familia Guaywa Hola, esa familia Guaywa también Salud, mi hermano, ahí está Muchas gracias por la rica cervecita Salud, salud, salud Salud, salud César Larico La gente de Pizacoma La familia Guaywa Grupo, ahí está presente también Ronald Con cariño, salud especial para Freddy Zambia Vamos al 12-12, Santiago Chile Otra vez Qué rico sonido Y el punto de las andarias Allá en arriba La capitana Sonido con Javi Contarín ¡Mita el rato de ¡Geneci! ¡Tocando con corazón! ¡Josécito Jurado Ordóñez! ¡Geneci Jurado! Te estoy queriendo como se quiere En esta vida solo una vez Te estoy amando como se ama En este mundo solo una vez No me das cuenta Mi cariño es para ti No me das cuenta Mi cariño es para ti Ayer yo fui a tu casita Con ilusión de poder te ver La zona mata me desespera No sé qué hacer y qué debas hacer No me das cuenta Mi cariño es para ti No me das cuenta Mi cariño es para ti A ti solita A ti solita te quiero ¿Por qué no te das cuenta? Para las chicas originales Te estoy queriendo como se quiere En esta vida solo una vez Te estoy amando como se ama En este mundo solo una vez No me das cuenta No me das cuenta Mi cariño es para ti No me das cuenta Mi cariño es para ti Ayer yo fui a tu casita Con ilusión de poder te ver La zona mata me desespera No sé qué hacer y qué debas hacer No me das cuenta Mi cariño es para ti No me das cuenta Mi cariño es para ti A ti solita te quiero A ti solita te amo Pero cuando te das cuenta ¿Tan bien eres? ¿O no quieres aceptar? No me das cuenta Y mi cariño es para ti No me das cuenta Y mi cariño es para ti No me das cuenta Y mi cariño es para ti No me das cuenta Y mi cariño es para ti ¡Genecí! ¡Ahora, nuestros amigos, a los muchachos del barrio! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Yuga! ¡Vamos, Juegos! ¡Arriba! ¡Va, para arriba! ¡Va, para arriba! ¡Va, para arriba! ¡Va, para arriba! ¡Ahora, nuestros amigos, a los muchachos! ¿Qué creías, ingratas, que pensabas tú de mí? ¿Qué creías, ingratas, que pensabas tú de mí? ¿Qué creías, ingratas, que pensabas tú de mí? Acá su ira para ti, solo fue yo nada más Acá su ira para ti, solo fue yo nada más En tu vida yo estiré, un ilusión tranquila En tu vida yo estiré, un ilusión tranquila Me da pena tu vida, porque todo terminó Me da pena tu vida, porque todo terminó En tu vida yo estiré, un ilusión tranquila Me da pena tu vida, porque todo terminó Me da pena tu vida, porque todo terminó En tu vida yo estiré, un ilusión tranquila Me da pena tu vida, porque todo terminó Me da pena tu vida, porque todo terminó Termino Termino Felicidades Cuidado Me da pena tu vida, porque todo terminó Música 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 ¡Gracias por ver el video! Cuántas noches lindas, yo pasé contigo Cuántas noches lindas, yo dormí contigo Recuerdos que nunca, no podré olvidar Tú me enseñaste, no quiste el amor Recuerdos que nunca, no podré olvidar Tú me enseñaste, no quiste el amor Pero buen destino, que de hecho cambia Pero buen destino, que de hecho cambia Ahora tu orgullo, ya se terminó Vas a ser padre, la vida es así Ahora tu orgullo, ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Te casas en privado, y ya llevas un hijo Bruto de otro hombre, que nunca está malo Te casas en privado, y ya llevas un hijo Bruto de otro hombre, que nunca está malo Te casas en privado, te casas en privado A tu amigo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a tener un hijo de otro hombre? ¿Sabes? Guantanacholina, yo pasé contigo Recuerdos que nunca, no podré olvidar Tú me enseñaste, no quiste el amor Recuerdos que nunca, no podré olvidar Tú me enseñaste, no quiste el amor Mira un buen destino, que de hecho cambia Mira un buen destino, que de hecho cambia Ahora tu orgullo, ya se terminó Vas a ser madre, la vida es así Te casas en privado, y ya llevas un hijo Bruto de otro hombre, que nunca está malo Te casas en privado, y ya llevas un hijo Bruto de otro hombre, que nunca está malo Bruto de otro hombre, que nunca está malo Saludos para Inversiones Cusi Para la familia de Cusi Aliaga La familia de Cusi Aliaga, con mucho cariño Inversiones Cusi La familia Cusi Aliaga, con mucho cariño ¡Ay! ¡Muchacha! ¡Azóndame! ¡Ahí está! ¡Vamos yo, García! ¡Madrecita! ¡No escucho, madre! Si tú ves... ¡Vacamos! ¡Vacaciones! ¡Más éxito! ¡Señoras y señores! ¡Aprovecen! ¡Aprovecen los carnavales! ¡Para Calella Azul! ¡Allá! ¡Josecito Furado! ¡Dima Perú! ¡Para la gente de Santa Bárbara! ¡Barrio! ¡Ah! ¡Barrio Santa Bárbara! ¡Yongullo! ¡Josecito Furado! ¡De parte de todo el grupo! ¡Vamos en el Perú! ¡Aprovecen los carnavales! ¡Porque estamos en el último remate completo! ¡Anda vete! ¡Estamos en el fin del mundo! ¡Ay! ¡Un saludo para las chicas! ¡Con mucho cariño! ¡Para Chillo! ¡Sonia Contreras! ¡Y Viviana Truyenque! ¡Chicas! ¡Leches y Gloria! ¡Deanza S tetto들을! ¡Dalga Cariño! ¡Para José Javide! ¡Muchas gracias! ¡Para nuestro amigo que llevó a la victoria del grupo peligro! ¡Fanatico por siempre! ¡Yo Ando García El único! ¡No hay más! ¡Y nos vamos a Darrio Nuevo! Para la chica Leche Gloria Leche Gloria Para nuestro Feliz de domingo para Giovanni Contori Para Pilar Y Yesenia con mucho cariño Disculpa Origua, disculpa, disculpa Para Pilar, Yesenia Ahí ¿Dónde está Pilar? ¿Dónde está Pilar? ¿Dónde está Pilar? ¿Dónde está Y Yesenia Arampa? ¿Y Yesenia? ¡Uy! Bueno, seguimos En la bodeguita de Don La gente La gente de bodeguita De Don Nigo Y ahora sí ¡Compre, compre! Esta canción Es para la gente de San Chamayo Vamos Para la gente maravillosa De Tacna La ciudad heroica Tío, me está haciendo la trampa creo ya Vamos Eludia Ramos Ahí está Presenta No estoy saliendo con mucha voz Ahí La tía Eludia La gente de Santa Bala Yunguyo Y hasta más para allá que para acá Vamos César Garrico La gente de la Galería Azul La gente de Gamarra 208 Y esta canción Para todos los amores Que tiene tus corazones Francois Dos Dos Bueno Estos corazones Pero la verdad Sabemos que somos Cuatro, cinco y seis Salud mami Salud Salud por ella Francois Esta canción se llama Dos corazones Ay Dos no Son tres ya creo ya Pero la canción se llama así Ay ya En tu conciencia está Cuantos corazones Se respete eso Muchas gracias Padre lindo Junior Joan García Con mucho cariño Joan salud Salud padre Muchas gracias por esta amistad Muchas gracias Salud Seguimos con más cumbia Para gente que tiene tus corazones Mi madre me dijo Hijo no tomes Hijo no llores por una mujer Para Refrenco Lourdes No llores Porque hay bastantes mujeres Que te quieren hijo Para la promoción 98 Hijo no llores por una mujer Seguimos con más cumbia El grupo más completo de Perú Joan así Vamos bien Luis Ramírez Salud La promoción 98 Marigal Cárceles Ahora Refrenco Lourdes El choc en el sabor Dejo un cariñito por aquí Dejo un cariñito por ella No sé a quién quiere No sé a quién ama Otra vez que me quiere La otra vez que me ama No sé a quién quiere La dos me dice casi Dos corazones Y a mí me ama Dos corazones Y a mí Me hacen muy feliz Dos corazones Y a mí me aman Dos corazones Y a mí Me hacen muy feliz La tienda La tienda ya está más fallada Ya está bajado Doria, Chobi Hola chica, pura leche Pura leche, Doria Y ahora Tengo cariño por aquí Tengo cariño por aquí No sé qué me diré No sé qué me amas Otra vez que me querías Otra vez que me amas No sé qué me diré A Dios me dice que sí Tu corazón Dí que a mí me amas Tu corazón Dí que a mí Tengo cariño por aquí Y a mí Que estoy muy feliz Y a mí Que estoy muy feliz Que a mí Que a mí Este es muy feliz ¡Feliz! ¡Eh! ¡Eh! ¡Híjate! 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 Porque no puedo olvidar Gracias por qué me hizo tanto mal Amigos y amigos ¡Salud a ustedes! 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 de mi vida, por la sangre de mi vida, tuve tan que da, y la negada, si está ahí que tú, me quieres a mí, tuve tan que da, y la negada, si está ahí que tú, me quieres a mí. Hola Juan, la familia de Caliceña, ahí, con cariño, ¿oíste? Rigo, saludo, 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 saludo. A mí soy yo que me tienté A mí soy yo que me tienté Y de amor, de tu verte Y de saber que tú me quieres también Y de amor, de tu verte Y de saber que tú me quieres también Con la sangre divina Con la sangre divina Tu puerta que ha ido a la iglesia Y de saber que tú me quieres también Tu puerta que ha ido a la iglesia Y de saber que tú me quieres también Los cueros y la maqueta De mi cortita ¿Quién me ríen? ¿Ok? ¿Quién me ríen? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Un saludo para las chicas originales ¿El estilo o qué? Para Vivi Chico Sonido ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi destino? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde moriré? ¿Dónde llegaré? ¿Dónde gozaré? ¿Dónde lloraré? ¿Dónde no moriré? ¡Oye, muchachos! ¿Dónde está la gente soltera? ¿Hay solteros o no solteros? Gracias a los cristianos muletas La familia Cusi ¡Salud, salud, salud! ¡Qué cariño! Inversiones Cusi ¡Que nos mereces! Inversiones Cusi Polo, Polo, bastante brío Polo, bastante brío, 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 brío Yo soy Mike Cortevista Y esta canción Para la producción 98 de Maricales Ahí está el asiento maravillosa Para La cebitería La patadita Nuestro amigo Ernesto Yante Ahora que sí Seguimos salvando para Repuestos También Depresión Andina Depresión Andina Depresión Andina De Elías Sanquise Para Inversiones Cusi Para la familia Cusi Aliaga Inversiones Cusi La familia Cusi Aliaga Mucho cariño ¡Vamos a Gilberto Mustapha! ¡Hoy estamos, Virgenio! ¡Hoy estamos! ¡Hoy estamos! ¡Llega, Paul! ¡Roy de Sol y Grata! Para todas las cintas Para todas las cintas ¡Ahí! ¡Sosuelas! ¡Trieke! ¡Rodolfo! ¡José! ¡Hoy estamos, Virgenio! ¡Hoy estamos, Virgenio! ¡José! ¡Guantávar! ¡Para ti, virgenio! Él no toma, él es hermano ¡Ven para allá! ¡Riegue! No ha llegado, ya la ingrata Después que te abandonó Con su ruego, eso pasó A pedirle a mí el perdón Yo no quiero perdonarla Y a ti te abandonó Aunque quieres olvidarla Porque a mí me traicionó Aunque quieres olvidarla Porque a mí me traicionó ¡Vosé el jurado! ¡Llora! 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 ¡Llora tus penas! ¡Llora tus penas! ¡Llora tu penas! ¡Llora tus penas! ¡Llora tus penas! ¡Vamos David! ¡Feliz cumpleaños David! ¡Muchas felicidades! ¡Llora tus penas! ¡Lla tus penas! ¡Facial! 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 ¡Mira, palmas arriba! ¡Eh, palmas allá! ¡Mira, palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Mira, palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Mira, palmas arriba! ¡Eh, eh! ¡Y este es un lujo! ¡Que no es si! ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Me escucha! Llegando a la ingrata, después que me abandonó Con tu ruego, que son falto, a pedirle a mi perdón Yo no quiero perdonar, ella a mi me abandonó Lo que quiero es olvidarla, porque a mi me traicionó Lo que quiero es olvidarla, porque a mi me traicionó Llegó a mi enamorada con su esposo Saludos para David, muchas felicidades amigos Seguimos, Gendelina Los tiempos pasarán, el amor existe Saludos para la asoladura, estructura retórica, Lenny Comunidad para la gente, vamos Lenny y Trumpet Gracias, gracias Jesús El estilo muquillavino Bracoy El único heredero de muquillavino Josecito Murado Ordóñez Ahora, con la voz original, el estilo G La voz de grabación Bracoy el nomador Claro Para Rosita Chote Ahí, con cariño Vamos, Juan Leónar y su mancha Ahí está la marcha de Juan Leónar Un momentito, señoras y señores Eso es Acana La familia Acana La familia Cusi Aliaga Inversiones Aliaga ¿Dónde están? ¿Dónde están la gente? Marical Cáceres 3, 2, 1 Saludos para la asoladura, Lenny Los tiempos pasarán Pero la calidad del grupo completo Nunca morirá Cabio Ocampa Adiós Génesis Y ahora Al igual Reg medida de la asoladura, Lenny Yo recuerdo a que le encontré cuando te conocí Tu tierna mirada, tu dulce reír, no comprendo cuándo y cómo te fuiste de mí Muy lejos de aquí yo encontré a mi amor, muy lejos de aquí yo encontré a mi amor A recordar tu mirada, tu dulce reír, si es de mi alma, el amor existe en mí Un saludo para Orúa, Orúa, un saludo Yeddy Ramírez, hola Y el aguarracho Como recuerdo aquel entonces cuando te conocí, tu tierna mirada, tu dulce reír, no comprendo cuándo y cómo te fuiste de mí Muy lejos de aquí yo encontré a mi amor, muy lejos de aquí yo encontré a mi amor A recordar tu mirada, tu dulce reír, si es de mi alma, el amor existe en mí A recordar tu mirada, tu dulce reír, si es de mi alma, el amor existe en mí La distancia ya no se para más y más Ahora creo ya no se para más y más 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 No se para más y más